Hemos trabajado mucho estos ocho meses y medio para poder estar hoy aquí jugando otra vez, disfrutando el baloncesto y bueno, feliz de estar aquí y de poder ayudar a mis compañeros en la cancha. Y cuéntame cómo son estos meses, la mala lesión, la rehabilitación y por fin el regreso contra el pana. Sí, bueno, ha sido... Son meses muy difíciles, muy duros, porque lo que a mí más me gusta es jugar al baloncesto y bueno, cuando tienes una lesión tan grave, pues es complicado. Pero bueno, tienes que mentalizarte desde el principio, trabajar muy duro para volver y bueno, finalmente puedo estar aquí jugando a baloncesto otra vez junto a mis compañeros, así que contento. Sergio, ¿te motivaba especialmente llegar a esta Final Four? ¿Ha sido en el proceso un aliciente el poder estar aquí hoy? Sí, era un aliciente el poder estar jugando hoy en día, pero estar en una Final Four por supuesto que era un objetivo del equipo desde el principio de temporada y creo que hemos hecho un año muy bueno. Bueno, hemos tenido muchos contratiempos, muchas lesiones y creo que eso ha hecho el equipo más fuerte todavía y el equipo llega en buena forma y sabemos que aquí puede pasar de todo y vamos a intentar jugar al 100% para llegar a esa final. ¿Y por fin puede jugar con Luka Doncic? ¿Qué piensas de Luka? Bueno, ya había jugado antes con él, antes de mi lesión, pero sí, contento de poder jugar con él, es un grandísimo jugador, un jugador que hace cosas increíbles para lo joven que es y que seguro que va a dominar el baloncesto en un futuro y muy contento de poder compartir cancho otra vez con él. ¿Y qué piensas de Luka Doncic? ¿Para él es mejor ir a la NBA en este año o jugar un año más con el Madrid de las Vegas? Es una muy, muy competitiva y la Liga... Bueno, yo creo que eso es una decisión suya personal, tiene que poner todas las cosas buenas y malas en una balanza y tomar su decisión. Sé que no va a ser fácil para él porque él quiere mucho a Real Madrid y lo está demostrando y tiene, pues seguro que muchas ofertas de la NBA, así que es una decisión muy personal suya que le tienes que preguntar a él. Y la decisión de Madrid te paragona con Sergio Ramos porque tú eres, como él, un símbolo de Madrid, con personalidad, carácter y madridismo. Bueno, es un halago. ¿Qué te parece? ¿Es un paragón? ¿Puede ser o...? Sí, bueno, es un halago para mí, ¿no? Que me comparen con un jugador como Sergio Ramos. Creo que somos muy parecidos los dos en el carácter que tenemos. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir al máximo nivel, siempre queremos lo mejor para nuestro equipo y nunca damos un partido por perdido y siempre luchamos hasta el final, ¿no? Que creo que es muy importante. ¿Y mañana vas a jugar con Sergio Rodríguez? ¿Qué tal jugar con Sergio Ramos? Difícil, siempre difícil, ¿no? Cuando lo tienes enfrente siempre es complicado porque es un grandísimo jugador, tiene mucho talento y vamos a intentar hacer una buena defensa sobre él porque es una de las claves del partido, ¿no? Intentar parar a sus jugadores exteriores que tienen muchísimo talento. Bueno, Sergio, ¿qué darías por ser campeón duro para el domingo? Bueno, la verdad es que no lo he pensado, pero seguramente daría muchas cosas, ¿no? Como he dicho antes, era un objetivo estar aquí, lo hemos cumplido después de un año muy complicado y muy duro con tantas lesiones. Creo que el equipo llega bien, llega preparado, sabemos que no va a ser fácil porque una Final Four nunca lo es, pero bueno, venimos con muchas ganas, con mucha ilusión y esperamos competir al máximo y conseguir ese trofeo. Sergio, en directo para ti en ocho años, Sergio, que comparativamente con otras, ya que estáis aquí en la pista, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, las sensaciones personalmente son muy buenas, ¿no? Porque me ha dicho lo que más feliz me hace es poder estar jugando otra vez después de este largo trayecto, de esa larga lesión y bueno, contento de poder aportar mi granito de arena en la cancha y feliz. Sergio, en directo para la Redalba de Televisión, ¿cómo se vive una Final Four desde dentro? Bueno, se vive con mucha ilusión, con muchas ganas, con un poco de impaciencia para que llegue ya la hora del partido, que es de lo que tenemos ganas todos, de jugar ese partido. Sabemos que no va a ser fácil, pero creo que el equipo está preparado. Sergio, ¿durante la preparación has seguido un problema especial de alimentación también para no llevar mucho peso? ¿Te ves como más fito? ¿Has perdido algún kilo? Sí, 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 he cuidado bastante la alimentación durante todo este proceso de la lesión, porque era importante, sobre todo para el bien de la rodilla, ¿no? El pesar un poco menos y eso sumado a todo el trabajo del gimnasio que hemos hecho, pues da como resulta a este cuerpo. ¿Cuántos días menos o cinco o seis? La falta poner Danone. Llegué a perder 10-12 kilos al principio, porque pierdes también mucho músculo, pero luego recuperando el músculo, pues ahora estoy en 5-6 kilos menos de lo que estaba cuando jugaba y bueno, más fino y esperemos que sirva. Del año pasado, Sergio, ¿qué lección se saca del partido de Estambul, del primero sobre todo? Bueno, la lección que podemos sacar es que nadie te va a regalar nada, ¿no? Desde el primer segundo tienes que salir a morder, es una Final Four, todos los equipos quieren ganarla, no es fácil llegar hasta aquí, no es fácil ganarla y nadie nos va a regalar nada. El CSK va a salir mañana con el cuchillo entre los dientes y tenemos que salir con esa misma intensidad y jugar muy duro para poder ganar. Sergio, todavía no hemos visto a ti, a Luka y a Paco juntos sobre todos los entrenamientos. No sé qué puedes decir cuando pasa el desentrigo al Madrid. Bueno, los tres vamos a intentar dejarnos la piel como hacemos siempre para ayudar al equipo, ¿no? Intentamos hacer lo que el entrenador nos manda, aportar cada uno a nuestro granito de arena. Sí que es cierto que yo estaba lesionado todo el año, cuando volví Paco cayó lesionado también y no hemos coincidido los tres nunca en cancha, pero bueno, podemos aportar mucha intensidad, mucha alegría y ganas de ganar. ¿Qué papel va a tener el ambiente de este pabellón, sabiendo que en el 2015 ganaste ese frente a vuestro público?